30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 887 de hoy viernes 25 de marzo del 2022. Para dar más transparencia, este sorteo está en nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 2-9-9-2 Nuestro número ganador es 2-9-9-2, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 2-9-9-2 Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.